Señora periodista, discúlpenme, ya estoy un poquito en contra. En primer lugar, porque el señor presidente no vino a consultar las comunidades como pueblos indígenas, como él decía así también, que tenía que respetarse. Así que no tengo más palabras y negativo a la carcetaria. Nosotros aquí, pobres indígenas, estoy preocupada. A mí me duele mi corazón de haber violado al presidente sin saber nada. Aquí nosotros, yo esa vez, del 90, he ido a la marcha. Nos ha costado nuestro territorio aquí, donde estamos viviendo. Me ha costado con mi esposo. He ido con mi hija, primera hija. Estaba chiquitita. Fui a la paz, está en nuestro territorio ahorita. A mí me duele harto. ¿Por qué nos va a decir así el presidente? La consulta, pues el gobierno nos ha consultado con nosotros. Eso fue lo que nos molesta, que él atropella siempre los derechos de los pueblos indígenas. Por lo cual, desde que nosotros estamos haciendo esa carretera, es cierto que aquí a unos 5 años, 10 años, puede ser que nos freguen más que todo la casa y la pesca. Y es por eso que nosotros prohibimos que haya esa carretera por el Kipni. Porque si lo aceptamos que haya la carretera, nos puede afectar mucho precisamente los colonos. Nos pueden saquear el recurso de por acá, de nuestra zona. La madera en especial, los peces, aves que hay en el monte que nosotros utilizamos. Porque aquí nosotros no los saqueamos nuestros recursos naturales, más bien nosotros los cuidamos. Porque los mezquinamos. ¿Qué hacemos si los saqueamos? Pues se termina, ¿dónde vamos a ir a dar? ¿Dónde vamos a sacar? Y los hijos, que ellos están haciendo, que nosotros moramos, pero ellos van a seguir estar aquí en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no podemos aceptar esa carretera. Porque ustedes saben muy bien, compañeros. Vienen muy bien, hacen esa carretera, hacen el bosque. Vienen de hacer, o sea, todos los ríos. No sé si será bien eso, compañeros. O sea, yo les pregunto. Nosotros no permitimos compañeros La carretera que haga el presidente Evo Morales Haciendo el bosque de nosotros Una vez haciendo el bosque compañeros Haciendo la carretera que hace Evo Morales Van a entrar los cochados pues compañeros Nos van a quitar el terreno de nosotros ¿Y dónde van a quedar nuestros hijos? Dese en cuenta hermanos No es porque yo le voy a decir No es porque yo le digo la verdad compañero Eso tenemos que ver nosotros compañero ¿Sí o no? Así es hermano La palabra está bien completamente hermano No digas la verdad así Te voy a ligar la verdad a España El gobierno nos está echando al agua No hay respeto No hay nada No hay... ¿Qué cosa le valga a él? Lo que el gobierno quiere es Vendernos Y destruir la vida para nuestros nietos Y nuestros hijos Que viene más enseguida ¡No! ¡No! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias!